...se lo primero. Disparó el JJ y no a Salvador Cabañas, sino José Juan Macías, este refuerzo de lujo que tienen las chivas y que vuelve por la puerta de enfrente. Viejo payaso. Viejo payaso tú, mi chui. Hablábamos también de Vega, que se puso nervioso después de ese potente disparo. A lo Vega, diría yo, que plantel tiene.